Bienvenido a Lado Obscuro De mi ciudad Fakir Donde no existe el parkour Te partes por inscribir No me canso de lucir Sigo sin redimirme Peores momentos han pasado Y no voy a partirme Yo no vine a soñarle Pues nunca es suficiente Decidí aplicarlo en vida Y no solo tenerlo en mente Amigos, tengo pocos Y con eso es suficiente ¿Quién necesita compañía Teniendo esta mente? Mi tracelente Tu pregunta el por qué La rutina es levantarse Y fumar en el parque Despertar en las mañanas Es morir por la tarde Mirar las luces de mi city Combinan con mis tanques, bro Voy en la lucha De ganar unos centavos Pero cuando los tengo Parece agua entre mis manos Con los mismos de años Yo no cambio de pano Todas mis novias me han vaciado Y la música me ha llenado Movié este lápiz Para pegarle a este compás Jugada limpia Sin nadie en la cancha Cuatro pa' Cuando tomo la libreta Soy dominio total Si un solo tema Es un disturbio Imagínate el compact Subtítulos por la pandemia Núñigamos Que la muerte No, no, no No, no